En la próxima edición de HBO Latino Boxing en exclusiva, una doble cartelera, el invicto peso medio mexicano Gilberto Ramírez choca contra el colombiano Fulgencio Zúñiga. Además, el dos veces olimpista mexicano Oscar Valdés en un explosivo combate frente al peso pluma Alberto Garza. HBO Latino Boxing, Ramírez versus Zúñiga, Valdés versus Garza. ¡Gracias!